González compró su primera computadora cuando tenía 12 años y cuando tenía 14 logró ingresar a la NASA. Un genio de la informática nunca antes visto en Estados Unidos, el Tony Montana de las tarjetas de crédito. Así es como han calificado los expertos en sistemas y agentes del servicio secreto al hacker Albert González. Operación Asterrico o Muere en el Intento era el nombre de su arriesgado plan. Un sueño que logró alcanzar al menos por unos años, amasando una fortuna y llevando un elevado tren de vida. Albert González, apodado SovNazi, fue uno de los responsables del robo de más de 170 millones de tarjetas de crédito realizado por el grupo Sadocru. Al contrario que Mitnick, Albert González no era uno de los mejores hackers de la historia para sentir simplemente que conseguía hacer algo difícil, sino que logró una vida de lujos y excesos, una vida en la que llegó a gastar más de 75 mil dólares en una fiesta de cumpleaños gracias a sus continuos saqueos, robos y fraudes continuos. Tenía 22 años y estaba asustado. González se convirtió en el confidente de delitos informáticos más valioso que el gobierno de Estados Unidos haya tenido jamás. Su ayuda permitió a la policía acusar a más de una docena de miembros de Sadocru, por lo que los agentes asignados a González, empleados del FBI, le convencieron para que por su propia seguridad se trasladara a vivir a Miami, su ciudad natal. De origen cubano, Albert González se inició, según New York Daily News, como el líder de la banda problemática de frikis de la informática en su instituto de Miami, según sus propios profesores. Sus conocimientos fueron creciendo de forma paralela a su ambición y González entró en el sitio Sadocru, convirtiéndose en uno de los líderes y mejores hackers. Con solo 22 años, González fue arrestado y aceptó colaborar e informar al servicio secreto para evitar la cárcel. Aún así, compaginaba su labor de cooperación con las autoridades con más saqueos, robos y actividades delictivas, llegó a robar más de 180 millones de cuentas de tarjetas de crédito. González fue arrestado en mayo de 2008 por cargos de piratería, acusándolo de robar más de 5.000 números de tarjetas y con transacciones que podrían suponer más de 600.000 dólares en total. El hacker fue sentenciado con 20 años de prisión y aún cumple condena, aunque su liberación está prevista para el año 2025. Encarcelado por 20 años en Estados Unidos por participar en el robo de datos de más de 130 millones de tarjetas de débito y crédito al tiempo que trabajaba para el servicio de seguridad de ese país. A los 8 años, el joven tuvo su primera computadora, regalada por sus padres, quienes cuentan que cuando creían que Albert estaba durmiendo, lo descubrían en la máquina trabajando toda la noche. El joven era monaguillo de la iglesia Príncipe de Paz, a la que asistía con su familia y donde conoció hace 20 años al abogado Palomino, quien actualmente es diácono de la capilla y ha sido su abogado desde sus primeros casos de robos a sistemas de locales comerciales. Sus conocidos cuentan que desde temprana edad resolvía problemas de virus en los ordenadores con mucha facilidad y su primer altercado fue a los 17 años cuando ingresó en el sistema informático del gobierno de la India desde una computadora de la biblioteca de su escuela, el South Miami Senior School. ¡Gracias!